Cumbia Nacida en las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Me voy con mi negra a bailar la cumbia Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Caletera, cumbia caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Mi cumbia rica es para ti Gózala Y tiene sabor mi cumbia ¡Qué rica que está! ¡Oye la bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!